Buenos días a todos. Disculpas por los cuatro minutos de retraso respecto al horario previsto. Problemas de logística con el tema de la OTAN, pero ya tenemos a este lujo de mesa redonda que repite la del año pasado, incluyendo a Pera Viñolas, que el año pasado a última hora no pudo venir y desde luego que sí que nos parece muy interesante el de Renta Cuatro Banco en un entorno tan complicado como el que estamos asistiendo. Creíamos que habíamos pasado una época realmente convulsa con el tema del COVID del que ya se habló el año pasado. Ahora tenemos la crisis energética con el subyacente de la guerra de Ucrania, la inflación por encima del 10% y no cabe duda que sí que va a ser muy relevante que los tres invitados que tenemos hoy nos den cuál es su visión del sector inmobiliario y de las socimis ahora mismo. Tenemos a Pera Viñolas, que es el CEO de Colonial, a Miguel Péreda, que es consejero de LAR España y presidente del grupo LAR y a Esmael Clemente, CEO de Merlin Properties. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros y sí que nos gustaría en una primera introducción, como el año pasado fue la verdad es que bastante dinámico y creemos que es mucho mejor que sea casi una conversación que algo muy taxado. Así que, como primera pregunta, ¿cómo veis el sector de socimis ahora mismo en esta nueva coyuntura? Aunque luego vayamos yendo punto por punto, si quieres empezar tú, Miguel. Bueno, pues el sector de socimis, el sector en general. Yo seguro que habéis hablado antes mucho de temas más macro, pero para mí las dos cuestiones más relevantes que vemos en este específico momento es, por un lado, una divergencia de opiniones enormes. Es decir, gente que piensa que esto es laicatombe y gente que, sin embargo, es bastante más optimista. Entonces, yo, y especialmente en nuestro sector, gente muy arrastrada por el macro, viendo un macro oscuro y otros, sin embargo, con una visión de nuestro sector como un sector que te protege y con un sector, pues, bueno, mejor preparado para lo que viene y con expectativas no. Entonces, una divergencia enorme cuando hablamos con Parc Capital. Y la segunda es también una divergencia enorme entre lo que dicen que va a venir y los datos que todos los días somos capaces de poner en una lista. Entonces, es bastante curioso también para nosotros que al final estamos defendiendo, demostrando y enseñando datos que son muy positivos y luchando contra la visión de que los datos van a ser crédibles en el futuro. Entonces, vamos a estar viviendo ahí, en los dos aspectos, una dicotomía que para nosotros es particular. Y que en el sector cotizado, cuando es lo que nosotros vemos, sin hablar solo de retail, sino solamente del sector cotizado, pues yo creo que nos perjudica enormemente. O sea, manda más el sentimiento, manda más la expectativa de lo que va a venir, que además va a ser malo, que las realidades que son los números que son los que podemos observar. Entonces, paradigma curioso, la verdad. Yo creo que es un momento de cambio. Estos momentos de cambio en mercados son siempre complicados. Hemos estado inmersos en un mercado de tipos bajos, inflación baja durante un tiempo, y ahora parece que puede haber una transición hacia un mercado de tipos altos e inflación alta. Eso provoca el desasosiego de un montón de gente, porque al final, en el mercado hoy en día, en el mundo, hay muchísima información, pero no necesariamente una alta capacidad de digerirla por parte de mucha gente. Entonces, ese exceso de información y el hecho de que se produzcan siempre líderes de opinión, que arrastran a un montón de gente detrás y tal, pues producen como movimientos que casi se podrían asimilar a las modas en materia de forma de vestir. Entonces, unas veces una cosa está de moda, otras veces no lo está, y en función de eso el mercado pega unos bandazos y tal. Y bueno, pues es una oportunidad de negocio para quien tenga la cabeza fría y capacidad analítica, y poco más se puede decir, mientras tanto, pues todos los que obviamente convivimos día a día con el mercado público, pues no nos queda más remedio que acostumbrarnos a lo que el mercado público dicta, ¿no? Y ya pues cada cual tomar nuestras decisiones en materia de acumulación o lo que sea de nuestro propio título. Sí, pues efectivamente, los que estamos en un mercado cotizado, pues estamos en el extremo más neurótico, ¿no? Digamos, digamos, del mercado inmobiliario en estos momentos. El mercado cotizado prevé una recesión, como decía, creo que Samuelson, el mercado cotizado ha previsto muy bien en el pasado nueve de las cinco recesiones que ha habido, y no ha habido cuatro que no se han producido, ¿no? Y estamos para ver si esto se va a producir o no, y mientras tanto se produce, como Miguel decía, una paradoja muy grande entre nuestra realidad diaria y lo que ves en los mercados, ¿no? Yo ayer por la noche le contaba antes, ¿no? Le mandaba un mail a mi consejo para anunciarles que habíamos firmado quizá la operación más importante del año de para alquiler o beneficio en Francia, ¿no? Que pensábamos para alquiler el año que viene y que, para nuestra sorpresa, pues hemos conseguido para alquilarlo entero con mucha anticipación, en condiciones mucho más mejores de las previstas, dejando nuestro negocio en Francia un 99% de ocupación. Yo hago la broma con los equipos que hay que inventar el overbooking inmobiliario, de alguna manera, ¿no? Para estar al 110% de ocupación, ¿no? El mismo día que, pues, que nos llevamos una buena torta, ¿no? Pues en la bolsa, ¿no? Entonces ponía la paradoja, ¿no? Encima, encima de la mesa, ¿no? Yo creo que, evidentemente, los mercados están en una zona de espera, de despiste, en el mejor de los mundos de intentando hacer el repricing, ¿no? Que se dice en muchos sitios, ¿no? De los activos, ¿no? Y yo creo que falta lo fundamental, que es tener los dos datos básicos más o menos asentados que hoy no lo están y que en este momento se está haciendo quizá la interpretación más conservadora, que es cuál va a ser el mundo concreto de tipos de interés que nos va a esperar y cuál va a ser el mundo concreto de inflación que nos va a esperar. Y por el camino se van haciendo, pues, algunas afirmaciones. Y tiene que extienda un poco con esto porque para mí está bastante en el núcleo de lo que hoy debería ser la reflexión, ¿no? Si esto acaba con que estamos en un mundo de tipos de intereses altos e inflación que desaparecen, se puede entender que haya un repricing del sector inmobiliario a la baja. Si todo se quedara como está hoy, es decir, que los tipos de interés están en el 4% y la inflación en el 10%, también tendría que haber un gran repricing, pero en la dirección contraria. Y si te coges el dato más, entre comillas, sofisticado, ¿no? Que es lo que prevén a 10 años, ¿no? Los tipos de interés y los swaps de inflación están dibujando un panorama de tipos de interés real nulo o casi negativo. Y esto, si te quitas del polvo del momento, ¿no? Y de lo que te dice es que la inversión inmobiliaria tiene que seguir teniendo el mismo atractivo que ha tenido históricamente. Porque, como se ha estado muy en la presentación de Enrique, te enseñaba al final que especialmente las socibis somos sobre todo un subsector del ahorro, ¿no? Y este ahorro ha invertido históricamente en renta fija, básicamente. Como yo siempre digo, primero descubrimos que nos fija y después descubrimos que tampoco hay renta, ¿no? Y a partir de ahí se descubre un poco el sector inmobiliario como alternativa. Y el sector inmobiliario aparece como alternativa si da una rentabilidad superior a la renta fija. Entonces, en el corto plazo, como han subido los tipos, se están haciendo alguna serie de simplificaciones. Si puedo comparar el yield con el tipo de interés, y decir, oye, mira, como está, está más o menos igual, pues mal para el inmobiliario. Y entonces yo, en este sitio, en Renta4, que es un lugar conocido por la sofisticación que supiera, pues tengo que recordar lo elementar, que si es la yield, hay que compararla con el tipo de interés real. Y si queremos tomar el tipo de interés nominal, lo que hay que compararla es con la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias incorporando la inflación. Las dos cosas son válidas, pero lo que no es válida es comparar la yield con el tipo de interés real. De forma nominal, ¿no? Si comparas la yield inmobiliaria con el tipo de interés real, lo que te da es que estamos más o menos igual que estábamos, e incluso una llamada a invertir más en el sector inmobiliario. Entonces, bueno, esto es un poco lo que estamos viendo hoy, con la gran polvarela que hay. Esto hoy no se puede ver. Y, como digo, para mí, el gran tema es dónde se va a quedar el mundo, si es un mundo de inflación y tipos de interés más altos, en cuyo caso el atractivo del sector inmobiliario seguirá siendo el mismo o más. Y solo, digamos, tendría sentido un repricing a la baja, si asumiéramos que desaparece la inflación, y, paradójicamente, los tipos de interés se mantienen altos para frenar, no sé exactamente qué, si ha desaparecido la inflación. Bueno, digo esto como primeros comentarios para situar un poco mi punto de vista. Viene muy a cuento porque una de las principales ventajas de la SOCINI, en principio, es que tiene la mayoría de sus contratos indexados a la inflación. Y la gran pregunta es, si viniera esa recesión que algunos auguran, ¿hasta qué punto es sostenible o es repercutible esa inflación durante mucho tiempo? Comentamos el año pasado que los grandes patrimonialistas, como son vuestras compañías, hicieron un esfuerzo tremendo para adecuarse a la situación, ayudando a los inquilinos pensando en el largo plazo. Eso solo puede ser coyuntural, no puede ser permanente. Entonces, en este nuevo escenario, ¿creéis que va a ser posible el mantener esa indexación? La inflación a día de hoy es del 10%. Esperemos que no acabe el año en estos niveles. En cualquier caso, sí que ya las autoridades están diciendo que va a haber más inflación de la esperada. Nos gustaría saber, en los tres casos, cada uno tiene también distintos tipos de inquilinos, cómo lo veis, si es repercutible o si van a poder ser ejecutables tanta inflación en los distintos sectores. O sea, nosotros, ahora volvemos a lo de qué estamos haciendo, qué está pasando, eso sí que lo podemos explicar. Y nosotros estamos repercutiendo en la inflación, incluso en porcentajes sorprendentes, porque los datos que estamos viendo, posiblemente, en nuestra opinión, no son sostenibles. Pero, ¿cuál es la práctica? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que los arrendatarios están asumiendo que se les repercute, según los contratos que tenemos establecidos, la inflación que les corresponden y la están pagando. ¿Que eso convive en algún caso con alguna situación particular de una ayuda temporal que se le dio a alguien en el tiempo? Sí, pero que la renta ha sido indexada, que se está pagando, que la referencia de valor de los activos a futuro es una renta indexada y que recoge ese efecto de inflación, eso es un hecho. Como, además, lo que estamos viendo es que las tasas de esfuerzo de los arrendatarios, es decir, la cantidad, las ventas están casi todos los sectores mejorando de manera notable y las tasas de esfuerzo de los arrendatarios no están sufriendo, es decir, el porcentaje de sus ventas que dedican a pagar la renta sigue estando en niveles muy asumibles, pues tampoco vemos un problema de que, bueno, que su capacidad de pago se vea mermada. Entonces, por un lado, la práctica es que lo estamos haciendo y los arrendatarios no están aceptando. Y, por otro lado, no vemos que se pueda producir, corto al menos, y volvemos a ese escenario donde de tasas de esfuerzo del 9, estuvimos el 14 hace no tantos años, en el que todavía hay mucho margen, aunque los márgenes de algunos comerciantes puedan estar cumpliendo. No está pasando. En nuestro caso, aquí yo creo que hay que ser bastante categórico porque me recuerda bastante a cuando durante la pandemia la gente te decía, no, no podrás cobrar la renta porque la gente no te paga la renta y ya está. Y ya está, o sea, en el Código Civil, no por nada, pero entonces al final la cobrabilidad de renta durante la pandemia fue del 99.8 y en países anglosajones se rascaban la cabeza porque allí todo es o sí o no, como Rajoy, pero en sistemas jurídicos continentales las cosas no son así. Por tanto, durante la pandemia todo el mundo pagó su renta religiosamente. Y ahora te dicen lo mismo. ¿Se podrá trasladar la inflación a los contratos? No se ha jodido que se podrá. Al 100.0% se podrá trasladar. Dicen, no, pero a largo plazo eso no será posible. Pues a largo plazo veremos. Pero aún así tendrás el upper hand en la negociación. Obtendrás siempre a cambio algo con contraprestación o con valor económico. Es decir, podrás decirle a un cliente que te interese mantener en portfolio, oye, no te aplico la inflación, te aplica solamente el 50%, pero el break que tenías en el año 28 me das un waiver y mantienes el contrato hasta el año 2030. Con lo cual estarás perdiendo un poquito de car rent income, pero estarás ganando world. Con lo cual, no deja de tener también valor para el backlog de rentas que tiene la compañía por delante. En segundo lugar, peculiaridades de cada país. Ya que siempre se nos cita por las peculiaridades negativas, cita ese no también esta vez por las peculiaridades positivas. Las rentas en España están, por ejemplo, vamos a tomar oficinas como proxy, están a años luz de lo que fueron las rentas antes de la gran depresión financiera. O sea, si en castellana se pagaban 46, 48 euros, en castellana 66, ya para el imperial tobaco 51, en el año 2007-2008, hoy en día son 36. Rentas nominales igual por firmas a 38 o a 40, pero con, ponte bien, estás de quieta, al final es 36. Con lo cual, estamos lejísimos. Y entonces, esto parece una tontería, pero tiene un efecto psicológico. A la gente lo que le preocupa es que le infle sobre cifras que ya considera infladas. Es decir, si tú sobre base 100-2007, como algunas ciudades europeas o mundiales, estás ya en 130, y en 130 empiezas a inflar, a ese tío le entra ya un agobio muy rápido. En cambio, en España, sobre base 100 estás en 75-80, y ahí empiezas a inflar. Cuando empiezas a inflar esa renta, todavía estás muy lejos de la renta que él considera mentalmente máxima. Eso es muy importante. Y también es importante que el tiempo de estancia, la mayoría de nuestros inquilinos, en oficinas con nosotros, en retail los contratos son más cortos, pero también se traslada mucho mejor la inflación al consumidor. En oficinas que tienen contratos más largos, ese mismo tío al que tú ahora le has tenido que meter este año un estacazo del 5,5%, es que en los cinco años pasados hubo dos en los que le indexaste negativo, uno que le indexaste cero, y otro que le indexaste cero con dos. Con lo cual, cuando el tío hace la media de los últimos cinco años, le ha subido un 1,2 la renta. Y entonces el tío dice, pues, Dios me lo dio, Dios me lo que todo lo entiende perfectamente. No hay una rebelión de pronto súbita sobre la inflación. La gente es mucho más razonable y mucho más cumplidora del código civil de lo que a veces queremos pensar. O sea, vivimos en un mundo de empoderados, donde pensamos que cuando algo me conviene, por supuesto lo exijo, cuando no me conviene, bueno, ya veré si lo cumplo, pero no es así. O sea, las jurisdicciones son bien educas. Sí, yo le quiero decir que ha parecido a lo que decía Ismael ahora, ¿no? Yo estuve de arrendatario en Torre Picasso en el año 91-92 y la renta en aquel momento, pesetas, eran 6.000 pesetas, es decir, 36 euros, ¿no? Hablo del año 92, ¿no? Entonces, las cuentas de resultados de aquí, de las empresas, ¿no? De los que trabajan ahí, pues, no sé cuánto suponía ese alquiler, ¿no? De sus ingresos, pero hoy, digamos, las rentas pueden seguir siendo un poco las mismas y hoy, por supuesto, que los ingresos de esta empresa, digamos, proxy, pues, están, si está en el año 92, pues, no se sabe dónde, ¿no? Es decir, que el esfuerzo que se le pide a una empresa para que se gaste en el alquiler de una oficina ha bajado de una manera exponencial en los últimos 20 años, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de un componente de coste que sea vital, como si estuvieras hablando del petróleo, ¿no? De que está subiendo el precio del petróleo y qué va a pasar con la economía, ¿no? El segundo comentario es, España es un país, curiosamente, culturalmente, que admite bastante bien, ¿no? La volatilidad de rentas, igual que Londres, pero distinto de Francia o distinto de Alemania y en Madrid hemos visto como los rentas os tiraban entre 20 y 40 con normalidad y en realidad pues para las empresas lo que es más relevante es cuando de repente pues gozaban de un contrato muy barato y tienen que pasar a pagar uno más caro o viceversa y donde pagaban 20 ahora tienen que pagar 30 o donde pagaban 30 ahora pueden tener 20 pero que les digan oye, es que de 20 va a pasar a 21, ¿no? Sería un 5%, ¿no? Pues eso normalmente tiene menos relevancia. En cualquier caso, el tercer comentario sería como venimos de un ciclo, digamos, al cista en que mucha gente firmó contratos a rentas muy inferiores a nosotros lo que nos sucede hoy, ¿no? En la mayoría de compañías en nuestro caso es un dato público las rentas que tenemos firmadas hoy están en promedio un 10% por debajo de donde están las rentas de mercado. Es decir, si hoy canceláramos todos los contratos y los hiciéramos de nuevo tendríamos un 10% más de ingresos en ese contexto en que tú vayas y digas a alguien que le vas a cargar la inflación, ¿no? Es una manera un poco de adecuarse al mercado, ¿no? Como decía Ismael, es distinto si tú estás sobrecargando un precio sobre una renta que ya era, digamos, muy cara en términos históricos, ¿no? Y por acabar, ¿no? Efectivamente, la inflación ahora el dato es del 10% anual. Como se decía antes, la previsión para los próximos 5 o 10 años es una interanual del 2 o 3%. A mí me parece esto totalmente normal con aspectos de mercado y totalmente asumible. Otra vez, si salimos del fragor del momento, no me parece que esto tenga que ser ningún problema en su capacidad de ser trasladado al cliente. Comentabas antes el hecho de que suba el tipo de interés de la deuda habría que matizar cómo puede afectar a la valoración del sector inmobiliario y de las socimis, pero lo que sí que es cierto es que si había un determinado diferencial entre la rentabilidad del inmobiliario y la deuda pública, ese diferencial ahora se estrecha. ¿Creéis que va a pesar más todo el ahorro global que hay que esa reducción de diferencial entre la deuda y el yield del inmobiliario de los distintos subsectores? Pues yo, como decía antes, en lo inmediato sí, en lo inmediato qué pasa es que hay una gran parte de la inversión inmobiliaria que es apalancada, que la gente se apalanca para hacer inversiones y de repente la deuda es más cara y quiere ganar lo mismo, que eso tendría probablemente que revisitar, pues que puede tener tendencia a revisitar el precio de las cosas y puede haber un efecto digamos de repricing digamos coyuntural y en la práctica la gente hace esta comparación pero que yo insisto que está mal hecha, es decir, si tú eres el fondo de pensiones equis que está invirtiendo estos trillones que nos enseñaba antes Enrique y tú tienes que tomar tus decisiones, tus decisiones lo meto en renta fija cuánto voy a tener dentro de 10 años en términos reales sabiendo que la inflación es un 3% y el tipo de interés también es un 3% por decir algo y cómo se compara el inmobiliario con esto vuelvo a decir las subidas de tipos de interés que tienen como contrapartida una subida en la misma medida o incluso superior de la inflación no supone una menor valoración de los inmuebles sino igual o mayor valor y eso si la gente no lo ve ahora pues ya lo verá vamos completamente de acuerdo yo creo que este año mucha gente que a lo mejor no tenga memoria a largo plazo pero vamos a ver por primera vez expansión de cap rates en la valoración de los inmuebles este año vamos a tener expansión de cap rates en la valoración de los inmuebles y subida del valor de los inmuebles se me corro el riesgo de aparecer pero lo digo aquí tan tranquilo vamos a tener expansión de cap rates y subida ¿por qué? porque el income capitalizable se va a ir a la nube a nosotros este año pues no sé cuánto nos está entrando como 25 kilos de income por indexación entonces al final aunque le meta 25 puntos básicos de expansión al cap rate sube el valor de tu inmueble es así de sencillo el año que viene pues igual creo que la túnica se mantendrá al siguiente ya tengo más dudas o sea creo creo que el valor nominal de los activos va a caer como consecuencia de una expansión de los cap rates que no sé en qué medida acompañará o no la propia expansión de tasas del BCE entonces creo que va a haber una caída a lo largo de los activos lo que también la gente olvida es que ¿desde dónde van a caer? o sea van a caer desde el gross asset value que actualmente tenemos que determina un net asset value pues las cotizaciones están a la mitad del net asset value por tanto o sea la gente como que se está acolchonando ahí de forma completamente irracional esto me recuerda mucho durante la pandemia pues estoy súper preocupado con los centros comerciales y tal hemos decidido en el Samus Departs hemos decidido que te los vamos a valorar en cero pues una forma interesante de valorarlos ¿no? en cero supongo que ya rebota hoy y estoy súper preocupado con el work from home súper preocupado le voy a quitar a las oficinas el 30% hombre quítale el 35% coño no te vayas a quedar corto menos 35% mejor que menos 30% es que si es que es un problema como siempre de determinación de órdenes de magnitud y de capacidad analítica de la gente entonces a día de hoy yo tengo un NB per share de 16.38 imagínate que por expansión de los cap rates a 3 o a 4 años vista le quita 2 euros 2 14.38 pues si cotiza a 9.30 si es que en fin o míralo de otra forma míralo como current cash oye cotizas a 9.30 ¿cuánto pagas de dividendo? ¿te vale o no te vale? o es que a día de hoy ya te están pagando en el depósito del banco más que eso también mucha gente dice no porque ojo porque no si te pones corto de los bonos del gobierno griego largo de los brasileños no sé qué le sacas un 7% digo ya cojonudo pero eso mis padres no saben hacer allí en Valencia al Monboi no se estila el tema de los cortos de bonos brasileños y eso no entonces pues el real estate pues tiene un rendimiento bastante alto y encima indexado oye no sé esto es como todo hay que esperar a que el mercado haga su repricing y luego ya se determinará con el paso del tiempo y a posteriori qué parte era estupidez y qué parte era realidad y creo que como igual que ya si es que llevamos no sé cuántos años peleando contra diferentes mantras últimamente el de Wolfram Home pero este señor y yo el del retail Armageddon no llevamos años con el retail Armageddon y los centros comerciales pues ya están más o menos al menos 2% respecto del 19% pero pero si nada el retail Armageddon pues ahí hay que seguir con el retail Armageddon que se va a hacer no yo solamente por completar dos cosas yo creo que una de las cosas que en el concreto en el mercado de retail ha perjudicado era que no había transacciones en el mercado privado y entonces el miedo a que las valoraciones no recogieran el valor real estaba ahí entonces yo me apunto yo creo que los valores de los activos territoriales luego van a crecer pero además va a haber transacciones está habiendo transacciones en el mercado privado que demuestran que las valoraciones son de verdad que hay liquidez por ello por lo cual digamos hay completas una de las cuestiones que han sido pues bueno en el momento realmente en el año pasado pero además en nuestro caso y yo creo que nosotros también el ejercicio de la deuda lo hicimos el año pasado por lo cual tienes un mercado privado financiándose a tipos mucho más caros y tienes un pasivo que hoy vale menos de lo que tienes en tus cuentas porque al final pues tu deuda está cotizando con descuentos relevantes igual que estás casi en el mejor de los mundos o sea puedes demostrar que tus activos valen lo que dices que valen y encima esta es una posición de deuda que además te garantiza y te da una tranquilidad de casual de futuro extraordinaria y estás en un buen momento en ese sentido Si os parece podemos ir por los distintos subsectores empezamos por oficinas más dirigidas a Colonial y Merlin Properties comentabas tú Ismael el miedo al teletrabajo que ya hablamos el año pasado un año más tarde yo creo que ya es momento de hacer una evaluación de ese miedo que decías tú de reducir el 30% vosotros sí que sabéis en la demanda si las compañías concretas han tenido mayor demanda menos demanda más de la esperada si podéis hacer una evaluación de cómo estamos el día de hoy que yo creo que en el camino de la normalidad pero habrá parte del teletrabajo que permanecerá y cómo afecta eso la demanda de oficinas yo creo que los índices de adopción de teletrabajo en los diferentes países del mundo fundamentalmente dependen de dos factores el primero es el commuting time el tiempo de desplazamiento al trabajo aunque ojo probablemente en España nadie pensó nunca que la razón para teletrabajar era sumarle los tiempos de desplazamiento al tiempo efectivamente trabajado a lo mejor quizás en España se pensó al revés pero bueno las universidades americanas y tal que han estudiado esto lo que explican es que a partir de hora y media de commuting time que es tres horas back and forth pues se las añades a tu jornada laboral aunque tengas una productividad del 60% nada más por más o menos la caída de productividad respecto del trabajo presencial en torno a 40 pues claro pues 6 por 3,18 es como trabajar 1,8 horas más por tanto pues puede llegar a ser hasta más productivo para el río que tarda pero es que en Madrid son 20 minutos que estamos o sea que no mi prima tarda hora y tal sí ya yo que sé dónde vive tu prima pero son 20 minutos puesto 276 del índice mundial de congestión de tráfico de TomTom Go o sea que es que Madrid está en el puesto 276 joder vamos a enterarnos entonces eso es un elemento importantísimo para el índice de adopción de teletrabajo el segundo índice importantísimo es cuánto cuesta el espacio físico de real estate de un tío en Madrid en Madrid capital 4,1% o sea es que al final lo que una empresa se gasta en el real estate asociado a un individuo es el 4,1% del sueldo fijo y variable de ese individuo claro en Londres y en Nueva York es un más de un 40 entonces el director financiero pues te estoy seguro que tiene a corto plazo un incentivo perverso que es cuanto más tío de estos me pueda quitar encima no lo vuelvo a ver pues es espacio de real estate que me quito y la productividad el siguiente de estos financieros que ya la apañe si quiere pero de momento yo me quito Pianel pero en Madrid ¿qué Pianel te quitas? es que te estás quitando con que te quites un empleado le estás haciendo hueco a los siguientes 20 a los siguientes 25 entonces es que es así entonces resultado flexibilización de la jornada sí efecto neto de eso en el espacio de Moqueta ninguno prácticamente ninguno pero si hay gente que está adoptando el teletrabajo sí ¿quiénes? los que no quieren trabajar administración pública o dos los que trabajan en cosas tremendamente aburridas e inespecíficas ¿quién? dice el sector tecnológico no sector tecnológico no los programadores de líneas que eso no es el sector tecnológico es un tío que trabaja a destajo y que cobra por líneas programadas entonces claro lo puede hacer desde un sitio presencial o desde su casa tiene una silla de estas recaros y unos auriculares así de grandes y se cree que es AuronPlay pero el tío está programando líneas coño entonces le pagas 30.000 pavos y luego un delta en función de las líneas que ha programado en la semana pues lo puede hacer de donde quiera pero eso no es el sector tecnológico joder si es que es curiosísimo los call centers pues también son susceptibles de teletrabajo claro luego es que además los vectores de transmisión a la población también son amantes del teletrabajo periodismo digital pues también claro periodismo digital también lo puede hacer desde su casa de hecho últimamente te llaman un montón de gente que le escuchas que está cojando la tortilla al niño pero bueno eso son los sectores pero sinceramente yo a mis hijos si me vienen y me dicen que en su empresa les han dicho que se vayan a teletrabajar y que no se preocupen por volver por la empresa pues yo le voy diciendo pero sí pero vete si acaso ya buscando otra empresa porque la muerte viene derecha ya para ti o sea es que es que es absurdo y ahí seguimos y seguimos y seguiremos en Londres la capital mundial del teletrabajo Teresa lo sabe nosotros todavía hablamos con un montón de tíos que desde que estornudó el primer chino allá por febrero del 2020 no han vuelto a la oficina y entonces escriben unos informes súper sesudos sobre el teletrabajo no majo tú lo que pasa es que vives en un gueto tú eres un pijo de cojones y llevas dos años y pico sin hincarla y me parece muy bien pero que eso se va a acabar es decir tú haces predicciones sobre la caída de la demanda de oficinas que va a causar el teletrabajo yo tengo una predicción más fácil que hacer que es lo que va a pasar con tu empleo en menos de cinco años y a ver quién acierta antes es decir esto está ocurriendo y en Londres acabamos de tener récord donde en el primer semestre acabamos de tener récord de absorción de oficinas está habiendo muchísima absorción París está también muy bien está habiendo récord de absorción en España pues es verdad que no es para tirar cohetes pero me parece que han sido 170.000 metros en el primer trimestre que si los extrapolos al año entero son 600.000 metros y Madrid normalmente hace 450 480 siempre por debajo de 500 o sea que no está mal afecta muchísimo más a la actividad de oficina lo que le pase al PIB porque eso sí que crea o destruye empleo que cambios estructurales en la forma de trabajar como la gente pretende ver en el teletrabajo la destrucción o por explicarlo de forma ya muy sencilla la destrucción física de puestos de trabajo no se está produciendo el tío tendrá ir a la oficina nada más que tres días o cuatro de la semana pero no la han destruido su puesto sigue la empresa sigue pagando por él porque un poco más puedo añadir pero es por darle si quieres alguna alguna cuenta adicional lo primero se ha dicho pero lo resalto no llevamos un año llevamos casi camino de tres años ¿no? de 20 21 22 ¿no? y ¿cuál es el dato? el dato es que la demanda de oficinas está creciendo no sé un 170% depende del mercado que mires es decir la demanda de oficinas está como nunca la ocupación está como nunca mirar los datos ¿no? que vamos a sacar en el segundo trimestre ¿no? de cualquiera de las compañías donde estamos en el sector de oficinas mirar la ocupación es lo que al principio ¿no? decía Miguel lo que se dice y lo que pasa entonces lo que pasa es que no hay ningún efecto del teletrabajo en la ocupación de nuestras oficinas la segunda es ¿por qué? bueno yo a veces tiendo a simplificar y decir que hombre que hay dos tipos de teletrabajo ¿no? que uno le llamo el verde y al otro el marrón ¿no? el verde es cuando la opcionalidad del teletrabajo se le da al empleado para que esté un día en casa si quiere o dos en casa pensando en su bienestar y en su productividad y en las políticas DSG etcétera pero como digo es la opcionalidad de este trabajador que si quiere va a la oficina y tiene su sitio ahí esperando ¿no? frente al que llamaría el teletrabajo marrón que es cuando es la opcionalidad es la opción es del empleador que le dice a una serie de gente tú, tú y tú os vais a casa os guste o no porque quiero ahorrar en rentas por cierto cuando vengáis no os va a tocar vuestro sitio porque habrá un share desk ¿no? un hot desk porque si no el invento no funciona que es otro modelo distinto entonces en mi experiencia el marrón se está dando quizá en algunos mercados más anglosajones ¿no? también por temas de commuting y quizás socialmente más aceptados ¿no? y por el coste en los mercados vamos a darle continentales el que se está imponiendo vamos la mayoría de empresas que yo conozco están apostando por lo que llamo el verde ¿no? que es se le da una opcionalidad al trabajador pero esto no repercute en la distribución de espacios ¿no? porque además sería un tanto incoherente mandarle a casa pensando que esto contribuye a su bienestar para cuando venga la compañía dos o tres días encontrarse con todo el malestar ¿no? que contrasta con el bienestar que se le ha dado ¿no? como se está apostando por este tipo de teletrabajo yo creo que el impacto en las oficinas es lo que explica que esté siendo muy pequeño casi nulo última pregunta del subsector de oficinas está claro que las rentas en España son muy competitivas con comparación de otros sitios en Europa ¿hay capacidad para subir las rentas y oficinas en España? desde luego que debería ser un aliciente para atraer multinacionales aunque haría falta más cosas ¿pero creéis que poco a poco se irá aproximando a otras grandes capitales europeas? yo creo que depende de la productividad las rentas a largo plazo están vinculadas a productividad si en España tuviéramos un salto cualitativo en materia de productividad que podríamos tenerlo así si en vez de hacer lo que hacemos decidiéramos hacer lo contrario por ejemplo si elevásemos los niveles educativos etcétera etcétera en vez de pasar a la gente con suspensos y todo eso pues de pronto podría haber un salto de productividad como lo hubo o como lo ha habido en determinados mercados de Estados Unidos al final no nos olvidemos que Orange County en California se dedicaba al cultivo de naranjas como dice su nombre hace 100 años y sin embargo Orange County hoy en día famoso Silicon Valley pues es la meca de la tecnología mundial y un montón de profesionales súper bien pagados y bueno pues los niveles medio de productividad de la zona se han disparado bueno en la medida en que aquí pudiéramos hacer lo mismo la renta pueden irse a donde quieran la productividad española es muy buena en comparación con rivales europeos pero porque nuestro coste horario es muy bajo para el output que tenemos no porque el delta el delta bueno pues son como 20 unidades y en Francia pues en vez de un coste medio horario de 21 aproximadamente tienen un coste medio horario de 36 ellos tienen un output luego de 48 una cosa así tienen un delta de 12 España tenemos un 21 y luego tenemos 41 tenemos un delta como de 20 tenemos mejor productividad que Francia pero el coste horario abajo es muy leve y hasta que no suba el coste horario no puede subir rentas mucha gente pregunta por qué endémicamente las rentas de Barcelona son inferiores a las de Madrid hay como 9 euros de diferencial más o menos entre el top rent de una ciudad y la otra pues curiosamente porque el trabajador que vive en Barcelona es un trabajador de menor sueldo y menor valor añadido que el que vive en Madrid te pongas como te pongas es decir que al final y últimamente el factor se está ensanchando todavía más porque el jefe no vive allí porque le cobran impuesto patrimonio entonces se viene a vivir a Madrid con lo cual allí que el que curra es el currito entonces si lo que tienes en una oficina son curritos pues tendrás que tener renta de curritos y si en lo que curran en una oficina son jefes podrás tener renta de jefe porque el coste de real estate asociado a cada empleado te da un poco más igual cuando las productividades de esos empleados son mayores ¿por qué un despacho de abogados de estos guays de Francia en París le paga una renta de 80 pavos el metro cuadrado? pues porque puede porque el tío que está allí factura un millón y pico de euros para el despacho por año por tanto los 15 metros o 20 que tenga asociados los puede pagar con la gorra ahora sí claro si el tío nada más que facturase 50.000 como empleado pues la renta sería un absolutamente determinante tendría que buscar una renta barata por tanto ¿existe la posibilidad de que en España suban las rentas de forma exponencial para asimilar a otras ciudades europeas? sí pero primero España tendría que hacer un ejercicio de asimilación de otros países europeos en materia de productividad a veces Miguel pasamos al sector retail si nos puedes comentar cómo está yendo el año 2022 si se han recuperado ya las ventas de los ingresinos si está habiendo movimiento en las rentas las afluencias a los centros comerciales pues volvemos a lo de antes y al final la recuperación de lo que se demuestra es con con los datos y además es después de un test de estrés que no ha estado mal porque hemos estado en los primeros meses cerrados el 80% de la superficie cerrada ¿dónde estamos hoy? y comparando sin hacer trampas comparando de verdad los mismos activos y los mismos y los mismos comercios con lo que eran lo que teníamos en el 2019 creo que esto de las cifras siempre es un poco en fin se puede jugar mucho con ellas comparando exactamente es un life por life total la recuperación ha sido prácticamente total en visitas todavía estamos como un 3-4% por debajo de las cifras de 2019 comparando los activos pero sin embargo en ventas totales ya estamos por encima de las cifras de 2019 en ocupación estamos en un 1% de disminuciones estamos en un 90% de ocupación eso es técnicamente es ocupación total y eso unido con dos cosas que es muy muy relevante es decir con las los descuentos del costo ya han desaparecido necesitamos repercutir de inflación lo cual es francamente interesante y además el nivel de impagos es súper reducido esto es una bola de impagos pero no la verdad es que la cartera en general tiene un nivel de impagos reducido si tienes algún ejemplo pasa lo mismo en todos los centros no eso es una media de luego pues claro cada centro y cada tipología de activo es de su mundo los parques comerciales sufrieron menos y recuperaron mucho antes que los centros comerciales cerrados una combinación de tipología de activo pero también del tipo de actividades que se desarrollaron en ese activo los centros vienen un poquito por detrás en parte porque el impacto fue superior y en parte también porque quizá la actividad que nosotros al menos en nuestro portfolio vemos que más ha surgido han sido los fines en una combinación de pues que las restricciones han sido más duras en muchas de las comunidades donde estamos los cerros han sido más profundos las limitaciones de afuero han sido más grandes no ha habido estrenos y es verdad que todavía a algunos clientes cada vez a menos les cuesta volver a un espacio cerrado así que lo estamos viendo que algún cliente todavía y yo creo que los cines están claramente por debajo de su capacidad y con una diversidad que en algunos sitios están en general en la industria a 30% de su 100 y en otros están a 60 pero nadie ha recuperado ni con mucho de las cifras globales ¿qué está haciendo eso? hombre pues que algo draga las visitas por eso yo creo que no estamos recuperando por eso esa diferencia entre visitas y ventas que es relevante que hace que el ticket medio por cliente esté subiendo manteniendo lo que decía antes algunas tasas de esfuerzo muy moderadas la actividad del retailer ya no la del cobrador de rentas es sana que es lo que a nosotros nos preocupa y que sí que es verdad que la estancia media por cliente que también nosotros todos eliminamos pues hay todavía precisamente con el track de los cines estamos llegando pero todavía no estamos ahí pero overall yo creo que la situación es digo volvemos a los a los datos por un lado es estamos en 19 con variaciones pero estamos en 19 y la situación de partida no nos hace pensar que vayan a las tensiones de futuro ya digo porque partes de rentas moderadas tasas de esfuerzo ajustadas nivel de pagos bajo y ocupación alta ¿verdad? no podemos ser negativos por no ser reiterativos entiendo que en vuestros casos será muy similar pero podemos ir a otro tema que es muy relevante que ya se comentó también el año pasado y es la expansión del e-commerce que pese a esa expansión estamos viendo que están poniendo las afluencias al sector retail y es más pues algunas de estas entidades que son puramente online como Amazon Aliexpress están incluso buscando puntos físicos ¿qué esperáis vosotros de la convivencia de esos dos mundos y hasta más ¿cómo creéis que os podéis aprovechar o ajustar a este nuevo mundo que desde luego que sí que parece que va a ser de omnicanalidad canalidad en muchos casos ¿veis alguna evolución clara, Miguel? yo creo que la primera es lo que tú dices ya nadie se cree que una cosa puede vivir sin la otra y eso ya es una ventaja porque ya que ha costado ya nadie se cree que la venta por internet va a matar a los centros comerciales ya todo el mundo ha aceptado que no es así ahora tenemos que ver eso que eso se traslade a los miedos y a los valores de las acciones pero que el mundo es un mundo de convivencia sin duda es verdad que depende de las actividades todavía hay dudas de esa convivencia como es pero nadie duda que es imposible sectorizar el comportamiento de un cliente este es un cliente físico este es un cliente online el comportamiento de los clientes en su búsqueda en su compra en su entrega en su experiencia es claramente unicanal y los comerciantes y los que tenemos espacios para proporcionar a los comerciantes pues tenemos que ser parte de esa realidad yo creo que el gran cambio es nadie se cree que sea así a pesar de que la venta por internet está creciendo las ocupaciones en los centros comerciales buenos y las rentas no están bajando sino todo lo contrario y lo que sí que va a producir y sí que está produciendo es una mayor segmentación creo que también ya vamos diciéndolo un montón de tiempo es decir ¿a quién le pega mucho la venta por internet? al centro malo ¿por qué? porque no tiene nada que ofrecer es decir yo creo que el gran cambio que para el que nos hemos preparado es el cliente viene porque quiere venir ningún cliente viene porque tenga que venir el cliente viene a un sitio porque bueno tiene una serie de experiencias servicios etcétera que hace que es libre de venir o no y antes pues había habilidades donde bueno venía porque no tenía más remedio porque para comprar el pan tenía que y eso cambia el paradigma pero yo creo que ya el mayor cambio es convencimiento con parte de los comerciantes de los propietarios y esperemos que en algún momento de los inversores que la convivencia pues es un hecho yo completamente completamente de acuerdo creo que si estamos a medida que va pasando el tiempo estamos siempre un año más cerca de que se produzca una nivelación del terreno de juego en materia de comercio minorista y me refiero a que básicamente los online retailers van poco a poco terminando el periodo de adquisición de datos que es un periodo en el que han estado subvencionando al consumidor a cambio de chuparle y adquirir sus datos pero las bases de datos ya están bastante completas por otra parte sus cuentas de resultados continúan siendo bastante desastrosas entonces estamos ya un puntito más cerca mucha gente dice no, no Amazon gana dinero si Amazon Web Services los de los servidores no los de los data centers no el otro que hay meses que sí y meses que no entonces estamos ya siempre un añito más cerca de que empiece la nivelación del comercio mundial primero la presión regulatoria para que paguen sus impuestos como tu hijo de vecino va a aumentar es decir estos señores van a acabar tributando se pongan como se pongan dos envíos y recogidas van a empezar a cobrarse porque la fase de adquisición de datos está terminando y ya nadie puede soportar esos costes de adquisición es decir que tú cojas una carcasa de móvil de 0,46 y la pidas por Amazon y la pidas por Prime y te la traigan a mediodía ha costado el back and forth ha costado 9 euros y te ha traído una carcasa de 0,46 pues me lo expliqué entonces esto se va a acabar y cuando eso ocurra pues actualmente el comercio físico está atacando en un campo que está así o sea ellos juegan aquí y el rival juega aquí entonces estos en llegar a la portería tardan en nada y en cambio estos en llegar a la portería tardan un montón porque tienen que ir cuesta arriba pero porque pagan impuestos porque tienen unos costes de packaging normales y tal a la que empieces a aplanar la cosa cambiará no pero esto no puede ser porque me ha dicho mi cuñado que el retail online va a ser el 50% de las ventas en cuando en porque es que en 2023 según un montón de consultoras que yo recuerdo en España ya tendríamos que estar en el 20 y estamos en el 9,1 y en Estados Unidos hicieron pico durante la pandemia en el 21 y están otra vez en el 14,6 de penetración de retail online dividido total de ventas minoristas esta es la realidad esta es la realidad o sea que esto de los cienes por cienes que ya lo hemos vivido los que hacían centros comerciales en España en los años 78-80 se enfrentaban a una tremenda crítica social porque todos los ayuntamientos y todos los alcaldes estaban convencidos de que los centros comerciales iban a ser el 100% de las ventas minoristas se iban a cargar al comercio de calle lo iban a destrozar todo y tal han pasado 40 años y los centros comerciales se han estabilizado en torno a un 18 o un 19% de cuota de ventas minoristas y de ahí no pasan están ahí más o menos estabilizados pues el comercio online no tenemos ni idea cuál será su estabilización en España 14, 15, 16 20, no lo sé pero se estabilizará no va a ser el 100% entonces bueno pues estamos un día más cerca de que eso ocurra y cuando eso ocurra por el camino se habrán quedado algunos centros no muchos tampoco pero un 10% del parque de centros comerciales en España se habrá quedado por el camino los habrán tenido que transformar y tal y más vale que las autoridades públicas empiecen a pensar qué hacer con ese tipo de centros para que no se conviertan en heridas urbanas se habrán tenido que transformar y los que hayan conseguido emerger como ganadores de la batalla pues serán oligopolistas o un poquito más oligopolistas y por tanto tendrán mejor futuro si es que al final el mercado en general si lo dejas si no le metes condicionantes políticos el mercado se autorregula se acaba autorregulando y ya estamos muchísimo más cerca de ese momento ahora vamos a sufrir en el comercio en los próximos tres años sí porque si sufre la economía sufriremos el comercio pero no por el COVID ya ni por la inflación ni por los tipos simplemente porque si sufre la economía sufre el comercio ¿estáis viendo algún cambio en las empresas de retail que debido a que hagan parte de comercio electrónico que estén cambiando su demanda en tamaño de tiendas que estén reduciendo para tener más grande? nosotros estamos viendo dos cosas primero la tienda de formato grande exitosa que tienes en un centro comercial que le hace a esa empresa le hace flagship de establecimiento de marca de showroom de escaparate que le vale para su comercio electrónico al final cuando abres una tienda física en un barrio en Estados Unidos que estas cosas las miden resulta que las ventas online del tío que ha abierto la tienda física suben un 34% entonces le hace de flagship le hace de showroom y entonces ¿qué hace la marca grande con la tienda grande? en el centro que ha quedado como ganador en una ciudad en la que ha habido la típica pugna y que al final se han cerrado tres tiendas de una determinada marca y se ha quedado solamente una en el centro comercial la amplía entonces los retailers grandes te están ampliando el formato de tienda y luego y luego están entrando muchos retailers constantemente pequeños ahora hay unos polacos pepco por ejemplo que se va a abrir 500 tiendas en España que hacen como pues calzado de ropa deportiva no sé qué de relativamente de bajo coste japoneses miniso misako están abriendo en centros comerciales no sé action está abriendo también en centros comerciales o sea tú le preguntas si tú le preguntas el feeling a un tío de comercialización te dice ahora mismo te dice el teléfono está sonando otra vez como en los buenos tiempos eso es lo que te dice lo que pasa que bueno supongo que mientras tanto pues la gente tendrá una opinión súper fundada sobre el futuro del retail pues yo que sé no se puede luchar si quieres añadir algo yo creo que hay algo que es muy relevante si la sostenibilidad de las rentas y la inversión en este subsector sí que es cierto el 2021 ha habido mucha demanda de inversión sobre todo en supermercados si creéis que vuelve el interés en centros comerciales y parques de medianas aunque Mael acaba de decir un caso muy muy concreto si hablamos de la inversión si el mercado privado está claramente volviendo es decir que hemos vivido una anomalía de de que no había mercado realmente la inversión institucional le estaba costando mucho volver al retail y hoy hay en la mesa transacciones que están cerrando a precios que justifican las varaciones que los para la restauración yo no sé seguro que Enrique antes ha comentado pero el mercado privado vuelve vuelve a precios razonables o sea que los valores que tenemos en nuestros activos son de mercado no están no están inflados y la sostenibilidad de las rentas es que está ahí yo vuelvo un poco a lo de las tasas de esfuerzo porque al final bueno es como lo que comentaba Ismael antes de las oficinas en general la renta que la cantidad de dinero el porcentaje de las ventas que los comerciantes están dedicando a pagar la renta es que está muy por debajo de lo que hemos visto en los últimos 10 años entonces bueno es la mejor manera de sostenibilidad del sector y cuando se produce rotación y hay una rotación sana normal el espacio vacío se ocupa por un nuevo arrendatario que quiere coger ese espacio pues que yo creo es la mejor prueba de que el sector está sano y los comerciantes como bien decía Ismael nosotros vemos están ampliando las tiendas los comerciantes bueno las tiendas buenas están ampliando la superficie y están gastando dinero en mejorar la calidad de la tienda en vuestro caso pero nosotros estamos con muy muy poca presencia en retail pero básicamente de acuerdo con lo dicho Miguel Ismael vamos a otro subsector que yo creo que este sí que es para Ismael que es logística el centro de datos hemos tenido una época de mucha moda de logística y quizás sí que los operadores logísticos que son los que tienen márgenes más estrechos aquí es donde surge más la duda de la repercusión de la inflación si tenemos unos cuantos años de estos niveles creo que has dado la respuesta antes pero no sé si la ratificas también para este subsector si el logístico es el que más difícil creemos que a futuro a día de hoy es perfecta pero a futuro en el que más difícil sería trasladar una inflación elevada durante muchísimos años porque las cuentas de resultados van muy apretadas como consecuencia de que el cliente final que es el online retailer pues palma hasta la camisa entonces todo eso mete un montón de tensión a toda la cadena productiva tanto a la compra de bienes en países de Asia si te dedicas por ejemplo a textil pues a eso ya les aprieta los tornillos hasta hacerles sangrar pero a la cadena también de valor de por ejemplo distribución a los operadores logísticos con los que trabajas también les aprietas hasta dejarles sus márgenes en niveles pero vamos márgenes del 2 y del 3% y tener que mover mucho volumen y mucha carga para poder llevarse un plato de lentejas a casa y luego prácticas lamentables que todos estos salvadores del planeta del sofá deberían tener en cuenta es decir que cuando ellos salvan el planeta desde el sofá y piden una cosa y piden 5 jerseys y devuelven 4 porque uno es el que les queda bien y los otros 4 lo devuelven todo eso ha provocado que haya un señor pobrecito conductor de una furgoneta que se tenga que poner una sonda como los viejos en los hospitales porque como le pagan a destajo por las entregas tiene que hacer sus necesidades en la propia furgoneta mientras conducen este es el planeta al que vamos y al que todos aspiramos a salvar entonces la gente no es consciente de la importancia de sus actos pero eso a eso es a lo que conducen los actos de la gente entonces en logística muy apretaditos los pobres yo no coincido para nada con la visión de subidas de rentas de doble dígito que tiene la mayor parte de los intervinientes del sector yo creo que lo que están haciendo es auto justificándose por los carísimos precios a los que han estado adquiriendo recientemente terreno entonces pues de cara a explicarle a Johnson su jefe que van a conseguir un determinado gilón cost tienen que meterle al modelo una subida nominal de rentas altísimas para que salga un gilón cost razonable pero eso de eso a que vaya a ocurrir yo creo que creo que no creo que no va a ocurrir es más yo ya vengo diciendo hace tiempo que tenía una cierta preocupación determinada área concretas de que se pudiera producir un fenómeno de sobre oferta puntual creo que la tendencia primaria sigue siendo muy buena la tendencia a 20 o 30 años vista como creo que desde el 9 y pico por ciento de penetración de online sobre retail que tenemos actualmente pues va a continuar subiendo no sabemos si hasta 14 o 15 lo que sea pero toda esa subida la tiene que acompañar un aumento de capacidad logística creo que la tendencia primaria es muy buena pero a corto se puede producir un blip y si se produce un blip al que le pille sobre todo al que le pille en formato fondo de inversión que tiene que hacer la compra el desarrollo y la venta en tres años le puede partir la madre entonces yo tenía un poquito de miedo en determinadas áreas de que se pudiera producir una puntual sobre oferta ahora hay que rehacer todos los números porque claro ahora que la deuda cuesta lo que cuesta me imagino que el New Supply en muchos casos va a decir un momento de tranquilidad con lo cual alguno le va a bajar la marea y de cara a su jefe se va a quedar sin bañador porque bueno pues ya no le van a salir los números de G-Long Cost y eso va a parar muchos proyectos entonces hay que esperar tres, cuatro, cinco, seis meses y rehacer otra vez los cálculos de oferta y demanda para saber si sigue habiendo o no un determinado riesgo de sobre oferta ya tuve ya estuvimos equivocados o yo ya estuve equivocado porque justo antes del COVID también veíamos ese pequeño riesgo de sobre oferta y curiosamente el pico de actividad que se produjo en la logística durante el COVID absorbió toda esa oferta con lo cual la sobre oferta que nos temíamos no se materializó porque el COVID absorbió rápidamente todo ese espacio pues ahora es posible que la caída de la oferta especulativa también ayude a que no se produzca ese fenómeno de sobre oferta que nos empezábamos a temer en algunos corredores concretos en Madrid por ejemplo eso en Corredor Sur no ocurre pero sí en Ganares por ejemplo pues hay que había que tenerlo en cuenta en las predicciones y ahora hay que reproyectarlo todo respecto a los centros de datos ¿qué evolución estimas que puede haber España y cuáles son los planes concretos de Merlin Properties? Si los puedes contar Es un mercado completamente virgen en el que no hay nada de capacidad instalada hay ciento y poco megas instalados completamente atomizado muy están casi todos los actores principales desde luego los dos grandes americanos están pero con volúmenes muy pequeños por tanto es un sector a día de hoy completamente sin un líder claro no es un sector en el que entres y ya te encuentres con que hay dos tíos con los que vas a tener que competir entonces ¿qué ha cambiado respecto de hace diez años? Lo que ha cambiado respecto de diez años es una cosa tremendamente importante que es la llegada de los cables submarinos a España están llegando una serie de cables submarinos y oye igual que Dios nos premió con el sol y la playa y es algo que a lo largo de los años no hemos sido capaces de joder a pesar de que lo hemos intentado pues la ubicación geoestratégica de España es la que es entonces los cables submarinos entran a Europa por España por supuesto luego ya entre comunidades autónomas pues las más listas han conseguido que entren por la suya porque podían haber entrado por cualquiera entonces los dos cables que entran en España por Sopelana que son Marea que es de Microsoft y de y de Mega y de Meta y este y Grace Hopper que llegará ahora a final de año que es de Google pues bueno hacen que esa zona del País Vasco pase a ser el punto europeo de menor latencia respecto de Estados Unidos 60 milisegundos entonces esto es un fact es decir que el tío que está en Ásterdam tiene más latencia que el tío que está en Bilbao punto por tanto la ventaja competitiva que eso le aporta a España es extraordinaria para un centro de datos en frío los centros de datos pueden ser fríos o calientes el dato caliente es el que necesita estar muy cerca del tío que lo usa y eso lo llaman estos señores Edge Computing que son unos centros de datos que están muy cerca de las ciudades donde está la demanda de los datos hay un centro que se los sirve muy rápido pero luego hay un montón de cosas cuando tú estás haciendo browsing de una página web tú no necesitas que la página web se cargue en 10 milisegundos si se carga en 50 milisegundos te da igual entonces hay una serie de centros de datos de almacenamiento que pueden estar más retirados respecto a las ciudades pero a su vez necesitan tener una cercanía con el sitio donde se intercambian la mayoría de los datos en Europa que es Estados Unidos entonces bueno pues eso está determinando claramente un posicionamiento un mejor posicionamiento relativo de España respecto del resto de Europa en esa materia y hace que sea un sector interesante en el que fijarse para los próximos años entonces ¿cuál es nuestra intención? bueno pues intentar estar ahí estamos desarrollando cuatro proyectos uno está ya en estructura el lunes de hecho cortamos hoy ponemos la primera piedra simbólicamente con el gobierno vasco hay dos uno en Madrid y otro en Barcelona que debería estar la licencia al caer está en el departamento de licencia allá para salir pero lleva para salir no sé cuánto tiempo el problema de que ya no haya nadie en los departamentos pasa eso y entonces en cuanto salga pues arrancaremos construcción el procurement el commissioning de equipos empezamos en mayo el año pasado o sea que la mayor parte lo tenemos ya acumulado y bueno y en Lisboa que iba más lento pues ahora se está acelerando y es posible que podamos tener licencia y empezará ya para entre final o final de este año no será será más bien primer segundo trimestre del año que viene entonces bueno pues todos los centros de datos son data campuses son enormes centros de datos y los dos de Madrid y Barcelona son más pues una mezcla entre wholesale con location o sea ya mucho más adaptado a la demanda de las dos urbes entonces pues nada intentar estar ahí es un sector que tiene a día de hoy una extraordinaria barrera de entrada que es tecnológica y de empleo de capital muchísimo más o sea la construcción civil es solamente un 30% el equipamiento es como un 70% y esa construcción civil a su vez es entre 4 y 7 veces más cara que una nave logística ordinaria o sea que estos cacharros son muy caros de construir y luego además tienen una peculiaridad y es que normalmente no existen los pre-lets primero hay que hacer un testeo tecnológico de que funciona antes de que te empiecen a coger con lo cual como lo hayas diseñado mal tienes un pequeño problema entonces esto no es es muy importante esto porque en este sector igual que en otro va a haber un camino hacia la comoditización el tío que construía centros comerciales en los 80 tenía una tecnología única cuando estaba por aquí Rodamco no sé qué Balcaní en el año 80 pues eran ellos los que construían centros comerciales y el resto no sabían y luego con el paso del tiempo se comoditizó y cualquier cultivador de patatas llamaba a John Lanzal o a C.B. Richarelli y le hacían un centro comercial a la medida y a tomar por culo se lo vendía a un fondo alemán eso en los centros de datos dentro de 40 años ocurrirá pero no ahora es decir por eso los G.L.C. son mucho más altos porque hay una barrera brutal de tecnología y de empleo de capital parece pasamos a los planes de expansion ya nos va quedando menos tiempo pero sí que tenéis el 11 de julio en París el Capital Market Day pero avanzasteis algo en la Junta General respecto a los objetivos de rentas y posibilidad de entrar en nuevos mercados esto quizás simplemente con esos titulares se puede entender que es un cierto cambio estratégico porque habéis estado muy centrados en Madrid París Barcelona si lo que puedas contar anticipándote ese día 11 de julio no no porque la verdad es que yo creo que fue más mal entendido sobre la pregunta en la rueda de prensa que no hubo ninguna declaración programática para entendernos nosotros en Colonial hemos tenido siempre un modelo de estar en dos países que nos ha ido muy bien porque el sector de las oficinas es curioso pero tiene naturalezas muy distintas en países distintos Francia es un mercado con oficinas más a largo plazo más monotena de precios más altos y de menor volatilidad España es un mercado más multitenan con contratos más a corto plazo de mayor volatilidad las dos cosas tienen su gracia y la combinación de las dos cosas nos ha ido muy bien en distintos momentos de la economía y este paradigma para nosotros está bien que tenemos la mitad o más ya en Francia que en España cuando se nos pregunta oye tú te meterías un tercer mercado lo que queremos decir es que no nos consideramos que tengamos ninguna barrera al respecto creemos que Europa es una cantidad de ciudades a nuestros efectos no tanto de países igual que llevamos muchos años haciendo cosas en Francia y siendo con perdón los mejores en creación de valor respecto a nuestros competidores en Francia pues por qué no lo podemos hacer en otro país entonces cuando nos preguntan decimos que no tenemos ninguna barrera para mañana o el año que viene o cuando sea hacer alguna cosa en otro país como por ejemplo Alemania pero no tenemos ningún objetivo preestablecido de que dentro de 12 meses tenemos que tener un 10% de nuestra cartera en otro mercado yo te diría que en el corto plazo y sobre la situación de los mercados vamos a estar más continuistas en nuestra digamos allocation que transformadores parece muy oportuna la aclaración y se agradece Miguel en el caso de LAR España si nos puede decir si tenéis alguna desinversión pendiente si encontráis oportunidades de inversión que sean mejores que vuestra propia acción que claro con un descuento sobre el NAR del 50% quizás puede haber la tentación de decir la mejor inversión es nuestra propia acción desde la compañía pues ¿en qué nos vamos a poner? nosotros estamos convencidos que el mercado privado está ya mejorando ya hay cosas que están mejorando como decía antes entonces es verdad que parte de la actividad que vamos a desarrollar en los próximos años es un cierto nivel de rotación con ese descuento alterar nuestra estructura de capital más posible nuestro apalancamiento es barato y está en los niveles que queremos tener y por lo tanto es a través de rotación de activos donde vamos a cambiar la estructura del portfolio y generar retorno ¿qué vamos a vender? vamos a vender los activos más pequeños o vender los activos que sean más pequeños y activos que sean bueno donde ya hemos hecho el trabajo donde pensamos que el retorno que le queda de futuro es más escueto y ir a activos y los hay en el mercado donde vemos que podemos conseguir con la plataforma que tenemos y la gestión que podemos aplicar pues un retorno adicional suficiente no hay muchos CAPEX con lo cual en el portfolio actual porque el trabajo ya se hizo con lo cual la situación de liquidez que es muy generosa la que tenemos podemos emplearlo precisamente en eso es decir podemos comprar sin necesidad de vender es una pregunta que nos hacen y en general pues serán activos que complementen y que refuercen la estructura de por ejemplo que tenemos hoy activos dominantes de tamaño medio o grande y ir descargando bueno para no cambiar mucho la estructura de balance aquellos lo que digo más pequeños y donde el retorno pues ya lo hemos lo que había que hacer lo que pensamos que había que hacer ya lo hemos hecho y por lo tanto serán los más susceptibles de ser vendidos promoción no la descartamos pero no es no está en el top of the list por razones evidentes no pues porque hay menos oportunidades porque conseguir prealquileres hoy es más difícil pero indudablemente en el caso que lo contempláramos el spread que tienes que conseguir de retorno tanto en quiloncos como en retorno global respecto de comprar una inversión un activo existente pues tiene que ser sustancial tiene sustancial para pagar el riesgo que asumir porque eso va básicamente en el caso de Merlín está claro que hay parte de este plan de expansión que son los centros de datos no sé si quieres aportar algo más o lo dejamos centro de datos logística y luego continuar selectivamente encontrando oportunidades de transformación de activos que ya están dentro del balance y a los que Colonia es un experto en eso a los que metiéndoles el CAPES adecuado consigues un delta de rentas que te justifica te sale un GILON COST muy bueno respecto del CAPES que le metes pero para eso claro pues hay que tener activos entonces lo bueno es que teniendo un montón de activos todos los días están mirando pues aquí resulta que esto de la renta son estos pero si le metiéramos este CAPES podríamos conseguir esto pues eso hay que continuar haciendo eso que es bastante creador de valor hasta tanto algún día pueda llegar que es una cosa muy pequeña dentro de nuestro porfolio pero vamos es la que genera muchos ríos de tinta Castilla del Oeste nos quedan 12 minutos yo creo que es el momento de pasar a las preguntas de los asistentes no sé si hay algunas sí que antes de empezar nos han mandado algunas que pasaremos a ellas empiezo por alguna de las que nos han remitido y si hay alguno de los presentes o alguno de los online que quiere mandar la pregunta es fenomenal la primera es viendo los descuentos a los que sigue cotizando la SOCINI parece que la percepción del riesgo en cuanto a la evolución del sector continúa siendo elevada creen que comenzará a estrecharse el descuento frente a los valores de los activos a medida que continúe mejorando los resultados operativos o ha debido a las amenazas e incertidumbres puede que estos descuentes continúen en estos niveles yo creo que gran parte se ha contestado durante la sesión pero si queréis poner algún matiz y explicar que no tengo una explicación para ello pero quien ha estado en este mercado muchos años sabe que el inmobiliario cotizado se comporta con periodos muy largos de descuento o sea tres de cada cuatro años y una de cada cuatro estás en primas no hay una razón yo no tengo una razón digamos para que explique eso pero lo que quiero decir es que cualquier inversor que esté en este tema tiene que contar con esta especie de anomalía ahora llevamos unos cuantos años con un descuento relevante pero digamos que a mí tampoco me extraña tanto porque recuerdo en el pasado unos dos años largos periodos hasta que de repente se descubría se redescubría el sector entonces te pasamos un poco al otro extremo constatar que no es un elemento tan novedoso una pregunta que está dirigida para ti Ismael pregunta para Merlin ¿qué rentabilidades ofrecerían los desarrollos de data center y aquí Gil se han cerrado operaciones si se pueden comentar claro a día de hoy mientras persista esta situación un poco de mercado virgen un doble dígito medio bajo y a qué luego a qué precio una vez que ya lo has construido uno que tiene menos imaginación a cuánto te lo compras pues ha habido transacciones en Londres sub 4 en Estados Unidos que es también es una ha sido motivo de chascarrillo esta semana las compañías de data center están cotizando a GILs equivalentes han llegado en algunos momentos a GILs equivalentes del 1 Payback de 100 años entonces hay por ahí un cachondo que ha dicho que lo que hay que hacer es hacerle un short no se ha jodido o sea si yo estuviera a un GIL del 1 pues no yo mismo diría que me hicieran un short es que joder pero eso no tiene nada que ver con que la actividad sea interesante o no sino que como en el caso de Tesla de pronto alguien ha decidido que construir 300.000 coches es un mérito increíble y la compañía tiene que valer 500.000.000 de capitalización pero eso yo no tengo la culpa es decir al final construir 300.000 coches tiene un mérito lo que pasa lo que no sé es si te lo tiene como para valer 500.000.000 entonces pues eso en fin eso es lo que hay la creación de valor en la inauguración en la apertura a día de hoy es brutal porque tienes ese estrechamiento que aunque te suban como consecuencia la subida de tipo suban los GIL al 6 pues es igual sigue doblando el precio de desarrollo en el momento de la apertura otra pregunta que Miguel si quieres contestar tú por el lado del endeudamiento han rebajado su objetivo de apalancamiento en términos de long to value ante nueva coyuntura macro no hemos cambiado nuestro ratio de apalancamiento está en el entorno del 40% manejamos ratios entre 40 y 45 y ese es el ratio que consideramos que con una deuda que tenemos de crecimiento largo 5 y 7 años a coste fijo y con unos activos que están comprando de esa manera pensamos que es algo razonablemente conservador un entorno además donde vemos que el valor de los activos es muy estable no, no hemos cambiado esa guía que está cuando iniciamos nuestras actividades estamos más en el entorno del 50% y hoy estamos más cercanos en el entorno del 40% ¿En vuestro caso hay algún cambio en el objetivo de long to value? No, no lo hay pero sí que me gusta surgir un tema porque hablamos mucho de la evolución de los activos pero antes Miguel ha apuntado un segundo el valor de los pasivos es decir nosotros llevamos unos cuantos años con una dirección estratégica clara que es que queríamos estar en el mercado de bonos más que en el mercado bancario al estar en el mercado de bonos por definición estás en el mercado a tipo fijo también hemos tenido una política de ir emitiendo cada vez a más largo plazo y tener los vencimientos muy lejos y recomprando la deuda que vencía más a corto plazo como resultado ahora que hablamos de subida de tipos de interés por decirlo un poco así de una manera llana suben los tipos de interés para los demás es decir los que ya tenemos la deuda dentro pues disfrutamos de ese diferencial de renta que en nuestro caso es un coste que en nuestro caso la deuda nos cuesta pues un 1,5% y eso es lo que tenemos que meter en el análisis de cómo nos va a ir en los próximos años en nuestro caso particular además hicimos algunas operaciones relevantes de pre-hatching el año pasado que cubrimos la mitad de toda nuestra deuda desde el año 5 al año 10 con lo cual hay un punto de arranque con el que contemplar todo lo que le pueda pasar a los activos es muy interesante porque también le pasan cosas a nuestros pasivos hay una pregunta presencial no sé si esto sí funciona quería por favor si podías comentar un poco vuestra política de desinversión lo que estoy intentando entender es el descuento sobre el net asset value si se está consiguiendo si vendéis algún activo por encima o por debajo del valor de tasación yo te respondo de forma muy sencilla nosotros desde que empezamos a cotizar en 2014 habremos vendido 6,25 billion de activos siempre por encima del valor de tasación y cotizamos con un 50 o un 42% de descuento o sea eso la teoría que te enseñan en primero de carrera de que no, los analistas son gente súper fina y entonces si tú eres capaz de vender activos y los vendes por encima de tasación se dan cuenta de que cotizas a un descuento indeseable y por tanto corrigen yo de momento mentira o sea el profesor me engañó en ese aspecto concreto hacemos lo que podemos pero pero no es decir sin ir más lejos acabamos de vender 2.000 kilos de BBVA con una prima del 10 y 7 respecto de libros y esta semana cayendo porque nos están dando a todos nos están dando a todo el sector alguien ha dicho subida de tipos bajada de los REITS ala pues venga y nadie se para calcular bajada de los REITS desde donde bajada de los REITS desde sus netas el value per share coño pero no desde su stock price actual que ya tenía todo eso descontado bueno pues subida de los tipos bajada de los REITS por para abajo y es que desgraciadamente te sientes muy poco capaz de revertir ese tipo de tendencia porque la gente como que no te hace caso tenemos otra pregunta presencial y tenemos una pregunta que viene a la plataforma de internet preguntan en relación a los descuentos a los que cotizáis si puede ser un catalizador para un proceso de consolidación en el sector bueno pues ya ha pasado en los últimos 12 meses había una compañía en Alemania que fue comprada por Brookfield luego hubo otra compañía en Irlanda que le pasó lo mismo luego hubo una compañía en Bélgica a la que le pasó lo mismo en Alemania hubo también un par de operaciones digamos en este sector este es un sector un poco matrix es decir porque existe lo que pasa en la bolsa pero en paralelo hay un mundo privado donde no se mueve menos dinero se mueve mucho más dinero que en el propio dinero el que el propio mercado de valores sea público entonces cuando hay estas operaciones de arbitraje pues hay quien las quiere hacer y si el mercado de valores no ve una cosa determinada y en el mercado privado se ve pues salen actores que corrigen ese tema entonces no es que pueda pasar es que en el último año ha pasado a razón de una cada mes más o menos y las quejas luego son infundadas es decir al final si tú eres el típico tío que por molicie ah que han subido los tipos voy a meterle aquí una leche a los Ritz y tal voy a ponerme voy a vender y luego de pronto llega un asset specialist un tío que lo que está valorando es la cartera de activos de la compañía y te mete una oferta con un 20% de prima luego te quejas ay es que el 20% es insuficiente tendría que ser el 45% y tal pero desgraciado si lo has estado vendiendo hasta hace 4 días tío pero con ello pues es que esto el mercado corrige y entonces es que claro si es exitosa la OPA va a reducir el free float entonces va a ser todavía más difícil si lo has provocado tú es que es curiosísimo pero bueno pues va a acabar ocurriendo va a acabar ocurriendo entre que por una parte hay gente que sí que se analiza tus activos y tu precio de cotización le da igual y por tanto es capaz de establecer el delta que va a ganar en la operación y que por otra parte esto ya es mucho más filosófico y es una tendencia secular vamos reduciendo de forma absurda cada vez más los incentivos para permanecer cotizado por muchas razones que darían para una sesión monográfica pues al final que hace el tío que gestiona una compañía de este tipo pues cuando llega el pollo del fondo y le dice pues te voy a meter un take private y dice hazme tu ya Sheldon estamos justo en tiempo bueno dejamos la última pregunta gracias yo quería preguntarle señor Pérez Viñola sobre Jecina concretamente sobre Jecina hay un un poco de revuelo en el sexto bueno revuelo no llamaré revuelo pero habría una posibilidad de fusión adquisición que podréis aportarles no sé lo digo por creo que forma parte de todo este ruido que estabas comentando se puede hablar de muchos nombres no la verdad es que no tengo mucho más que decir que en el sentido que Jecina es otro competidor compañero del sector con una actividad bastante parecida a la que tiene cualquier player de oficinas en Europa que tiene digamos una actividad muy centrada en Francia con un posicionamiento de productos un poco más secundaria que la que puede tener colonial a través de SFL pero poco más tengo que añadir pues muchísimas gracias a los tres Miguel Ismael Pera ha sido desde luego yo creo que tremendamente interesante y ha aclarado la situación desde luego que para todos los clientes que están conectados inversores muchas gracias por participar en este seminario y Dios mediante esperamos vernos en la tercera edición el año que viene que seguro que habrá temas adicionales y nuevos inesperados a día de hoy muchísimas gracias 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 Gracias.